A partir de marzo próximo, los apoyos al campo serán detenidos en su totalidad y continuarán hasta pasado el proceso electoral del 1 de julio, razón por la que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación pidió a los campesinos que agilicen los trámites para los diversos apoyos. El delegado de Zagarpa, la entidad, Gastón Santos Ward, señaló que las ventanillas están abiertas, pero será por poco tiempo, solo en enero y unos días de febrero, que iniciará la veda, por lo que los proyectos saldrán pronto o se tardarán hasta pasados los comicios. Mencionó que la instrucción del secretario José Calzada Rovirosa es muy estricta y de hecho se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda que no envíe pagos automáticos, para que no haya siquiera una duda. Expresó que durante todo el año hay pagos de Proagro, Progran, entre otros, que son automáticos por lo cual tendrán que detenerse. En cuanto al presupuesto del 2018, indicó que tiene una alza porque son 72 mil millones de pesos a nivel nacional. Dijo que esperan que no haya recortes como el año pasado y que aún no se sabe cuándo tocarán San Luis Potosí, pero los proyectos del sector más vulnerable se respetarán y finalmente los enfocados hacia mujeres y jóvenes se están privilegiando. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes, el Mañana Multimedios.